Es el turno ahora de Andrés contra Mario Hart Andrés dijo que quería competir contra Pantera y contra Mario Hart porque ellos estaban a su nivel Sin embargo no les gana Andrés, yo lo tengo en mi equipo, es una de las piezas que más me preocupa Todavía no se adaptó muy bien, como tu asesor, mejorale las pruebas y después desafía a quien quieras Creo que a Andrés todavía le falta mucho, Andrés es un integrante nuevo, tiene mucho que aprender Es un largo camino por recorrer y poco a poco no dudo que con práctica primero va a alcanzar a Mario Hart y a Pantera Primero que le gane a Mario Hart, que es el peor de los competidores de combate y hay que hable No sea abusivo, ¿cómo vas a decir que yo soy su competencia directa si no me ha ganado ninguna de todas las pruebas que hemos hecho? Con Pantera de repente se puede agarrar, pero conmigo no, le falta un escalón Cuando le gane a Pantera, que venga conmigo Obviamente no le va a ganar ni a Mario ni a Pantera Pero a él le gusta competir contra ellos porque siente que puede llegar a superarlos Y está bien, porque esa es la idea, si no, ¿para qué estás en combate? Yo creo que tenemos muy poco tiempo acá como para decidir quiénes son nuestras competencias Me parece que tenemos que estar un poquito más tranquilos En el caso de Andrés me parece que había falta un poquito Falta agarrar la experiencia que tienen ellos en los juegos y la destreza que han agarrado a través del tiempo de repetirlos Me parece que va directos al público, que lo manden al público Yo creo que seguro lo hace porque quiere ser mejor Quiere ser un mejor competidor, entonces quiere ponerse a los más fuertes Para que pueda salir adelante y pueda tener un ejemplo, una base para poder hacerlo el mejor Bueno, yo veo que le va muy bien, ¿no? Está a la par con Mario Pero está bien que lo cojan a comer Sí, sí, está muy bien porque ahí están viendo la capacidad de que uno puede venir ya como combatiente Es que justamente yo lo dije porque como que son de mi vuelo y a la vez también tratar de esforzarme y quedarme con esa pica para la próxima poder tratar de poder vencerlos, ¿no?